Pero está con nosotros el Dr. Aira, me digan, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? 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 Le hemos echado de menos, doctor. ¿Cómo anda, doctor? ¿Usted qué? Eso es algo verdaderamente reconfortante. Usted que ve mucho cine, vio que es muy americano eso, es decir, le hemos echado de menos. Pero usted sabe que en el cine norteamericano particularmente lo que se practica mucho es la hipocresía y todos esos diálogos. ¿Le eché de menos, caray? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde anduvo, doctor? No, 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 estoy trabajando por una defensa, doy todos los días tribunales. ¿Cómo se lleva con la gente de tribunales ahora en la policía? Muy mal. Muy mal. Muy mal, la feria no sé para qué sirve. Tendrían que reaccionar a los del Tribunal Superior de Justicia, cerrar tribunales. Porque abrirlo como lo tienen abierto es absolutamente absurdo. No hacen nada. Hay una multitud de gente ahí que está impaciente detrás de objetivos que son legítimos. Pero no tienen ninguna solución. Pero no voy a dejar de lado eso porque es una cuestión personal. He ido todos los días detrás de la libertad de una mujer que va a terminar cumpliendo la pena que el delito tiene sin haber sido condenada. Estos miembros de la justicia, ¿y qué piensan? El otro día Sergio Carrera, en un reportaje que le hizo al presidente del Tribunal Superior de Justicia, el día domingo pasado, le habló de la mala opinión que tiene la justicia en todo el país. Y el hombre salió con una respuesta de circunstancia. Pero el periodista cumplió con la tarea de instalar el tema. Dejo de lado eso. Ustedes saben que cuando yo vengo al programa vengo como con 10 o 15 casos en la cabeza. Y en cada tramo del recorrido, en el auto, en el camino, aquí, charlando, voy cambiando, cambiando. Estaba por tratar un tema y ahora cuando me invitaron a pasar al estudio, que dicho sea el paso es algo impactante, lo felicito. Muchas gracias. Entonces, cambié el tema, cambié el tema porque es un tema apasionante y lo voy a tratar en otra oportunidad y ahora sí me voy a abocar al que forma parte del material que está indicado en el título. Lesiones u homicidio en grado de tentativa. Y es un caso que tuvo una amplísima discusión en los últimos días del año pasado, o sea, hace 20 días atrás. El de ese joven que había intervenido junto con otros, integrando una patota en la muerte del chico Espedale de Villa Allende, que después fue en esa época responsabilizado por ese hecho, pero era menor, después tuvo un feroz altercado con su compañera con la que vivía. Encontrándose esta embarazada, hubo un episodio de violencia, de violencia familiar, la golpeó, salió del vehículo en el que se encontraba la mujer, la siguió golpeando, fue hacia el automóvil y partió raudamente pudiendo haberla atacado a la mujer en su integridad física cuando ésta se encontraba indefensa, postrada en el suelo. Y aquí está, se acabe, porque hubo un debate, se ocupó todo el mundo del tema. La fiscal, que es una fiscal muy severa, pero muy concienzuda, que era la doctora Batistelli, pidió la pena de 8 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio. Y sorpresivamente, el tribunal, digo sorpresivamente porque hay una gran comunión en ese tribunal entre la fiscal y los jueces, casi siempre actúan de común acuerdo. No es que se hayan puesto de común acuerdo antes, lo que sería un acto delictivo. Es que coinciden en su visión de la represión, del derecho, de las conductas que a las personas que son juzgadas se les atribuyen, etc. Llamó la atención entonces que hubiese una diferencia tan abismal entre lo que la fiscal pidió y lo que hizo el tribunal. Bueno, el tribunal le impuso una pena ínfima por el delito de lesiones leves. Miren, entre una tentativa de homicidio, querer dar la muerte y no lograrla, y unas lesiones leves, que son los golpes que le había propilado con la mano y con los pies. Y que le habían causado unas magulladuras y algunas otras consecuencias menores. Hay una diferencia impresionante. Entonces la gente se estará preguntando dónde radica la diferencia, porque todavía no tenemos los fundamentos del tribunal, y todo el mundo está esperando los fundamentos del tribunal para saber qué fue lo que decidió el tribunal a apartarse del criterio de la fiscal, que siempre es concienzuda, es una fiscal muy preparada. Yo le injerpo muchísimo con ella, precisamente por eso, porque es un adversario muy temible. La fiscal, lo tengo que confesar, la fiscal entiende que la quiso rodear con el auto cuando las chicas estaban en su alma. Ahí está el tema a dilucidar. Y creo que tiene razón la Cámara y no la fiscal. ¿Saben por qué? Porque este hombre, teniendo la posibilidad con el auto de atropellarla, de llevar adelante su vecino violento, agresivo, de ataque, en el que se encontraba inmerso en ese momento, tras haberla, además de insultado, golpeado, cuando pudo embestirla con el auto, cambió la dirección. Es decir, que el hombre desistió de continuar con la violencia que había implantado en el conflicto entre ella y él. Y ahí, en esa cuestión mental, disponer de su voluntad de la forma en que lo dispuso y sobre todo haber desistido de continuar con la agresión porque estaba en su posibilidad de atar. De manera tal, el embarazo lo perdió por la golpiza o lo perdió por la golpiza. No tiene nada que ver el embarazo que un aborto préter intencional, es una cuestión completamente ajena, me quise limitar únicamente al tema en cuestión. ¿Tentatía de homicidio o lesión? Creo que ahí, no sé, lo que dirán los jueces, visto desde la perspectiva mía, creo que es así. Y eso explica, bueno, mucha gente decía que es un tipo irrecuperable, el acusado, que ya había tenido ese episodio cuando era más chico y quedando la patota, que ahora había reincidido en actos de agresión, de violencia. Pero la justicia no es un instrumento de escarmiento, es un instrumento de justicia precisamente, de saber si una conducta encaja en una figura penal o en otra. Pero lo tiene que hacer prescindiendo del pasado del individuo. El pasado del individuo puede permitir iluminar aspectos de su conducta, pero no es una cuestión decisiva. Entonces, cada vez que este hombre emprenda una acción con golpes, van a decir que está queriendo matar a su rival. Y puede tener una pelea en un bar, una pelea en la calle, una pelea en la casa. Estas cosas son las que deben entender lo que forman parte de la administración de justicia y los que opinan sobre los actos judiciales sin conocer bien lo que ha sucedido. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Lo esperamos la semana que viene. Bueno, 10 de la mañana con 5, rápido, a la pausa. Ya volvemos. Nos quedan todavía dos horas de programa. Dale, ya volvemos.